Yo creemos que la causa está en que desde hace mucho tiempo, y no solo en este último presupuesto, sino ya en los anteriores, el Ayuntamiento presupuesta los ingresos por encima de lo que se van a producir en la realidad y los gastos por debajo de su coste real.